muy buenas qué tal estás te doy la bienvenida a un nuevo vídeo esta vez es un speedpaint donde te voy a mostrar cómo he pintado esto que estás viendo ahora mismo aquí en pantalla la verdad es que este es un tutorial para mis miembros VIP pero es un tutorial un poquito diferente por dos motivos el primero de ellos porque no forma parte de ningún curso simplemente me apetecía hacer este vídeo un vídeo fácil divertido rápido mira simplemente con decirte que no hay un solo speedpaint en este vídeo en este tutorial para mis miembros VIP porque lo he pintado de un tirón me apetecía disfrutar me apetecía pasarlo bien así que si te apetece aprender a pintar cosas como esta y en esta ocasión mira yo calculo que en un par de horas dos o tres horas 12 horas no 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 en unas dos tres horas te puedes pintar este cuadro paso a paso sin un solo speedpaint en fin yo no hablo más porque quiero que disfrutéis de este speedpaint con una buena música la verdad es que me lo he pasado muy bien y ya os lo digo voy a hacer más vídeos como este porque me gusta cuadros divertidos rápidos fáciles para disfrutar de la pintura digital para disfrutar de procreate y para disfrutar del arte en fin lo dicho yo me callo ya y os dejo con el speedpaint decenas de miles de gracias y chao 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 y 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